Una tarde de enero tomé mi canoa pa' dar una vuelta Me dijeron cuídate que con la tormenta te vas a perder Pero soy correntino, machazo en mis pagos, vaquiano en el delta Salí cuando entraban las primeras luces del atardecer Cuando ya estaba oscuro como boquelobo pretendí volverme Pero el río rebelde me llevó empujones a orillas del mar Y desalentado sin ver más las gotas para entretenerme Panza para arriba contando estrellitas me puse a pensar Yo pensaba en lo poco que vale un hombre cuando está tan solo Pero tuve una idea que en aquel momento me hizo reaccionar Haré una proeza como vi todo un hacer de Marco Polo Y al volver a mi pago todita la guaina me querrán besar Y a los pocos días de navegación Tuve una alegría pues ya me creía en Cristo Balcón Y andaba con penas cuando vi el manchón Que no era ballena y si tierra buena cara que alegrón Al poner un pie en tierra eché una olfateada por si era corriente Pero al ver a un paisano con una escopeta le pregunté a él Si el rancho en la cambicha quedaba muy lejos dijo buenamente Usted está en Cuba patria socialista tierra de Fidel Yo quería volverme por lo que leía en el diario la prensa Pero al ver a los cubanos trabajar contentos por el porvenir Hoy la tierra es de todos, no hay analfabetos y hasta un niño piensa Que aquel que entre en Cuba con aires de guerra no podrá salir Porque aquellos fusiles que ayer apuntaban al pueblo oprimido Son los que hoy defienden en manos del pueblo su revolución Son los que en mis pagos los llevan militos de dos apellidos Son los que tendremos el mocho, raela, jesusa y ramón Y con mi canoa y mi chamamé Seguí a Raúl Roa y puse la proa a mi pago otra vez Y a los correntinos he de serles fiel Y aquí yo termino que fueran los yanquis que viva Fidel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!